Encontrar quien no pude en mi lugar Y esto para que lo goce Toño Silva Y Armando Gómez Brando ¡Muy bello! ¡Hey! ¡Échale papá! Ya no intentes explicar tu decisión Y a veces Te burlaste de mi pobre corazón ¡Qué mala suerte! Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que vi Fue solo por amor Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas, si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar ¡Ey! Y este es Pedro Fernández Con calla verás ¡Ey! 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 ¡Dando la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Pedro Fernández Y cañó verás ¡Mi gente! ¡Ey! 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 ¡Aplausos! 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 Ay, el amor, es cosa tan rara el amor Alegría, desilusión, hay cosa tan rara el amor Como lluvia con sol, el amor, luz que enternece el alma el amor Hay cosa tan rara el amor, lágrimas en la almohada el amor Es ternura y pasión Es dulce como miel, amor, amargo como miel, amor, tan bello como el sol, amor, amor Es dulce como un adiós, es dulce como miel, amor, amor, amargo como miel, amor, amor, tan bello como el sol, amor, amor, dulce como un adiós Música Es dulce como miel, amor, amor, amargo como miel, amor, amor, tan bello como el sol, amor, amor, dulce como un adiós Es dulce como miel, amor, amor, amargo como miel, amor, amor, tan bello como el sol, amor, amor, dulce como un adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime quien te llevará el desayuno a la cama, quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, quien regalando tus flores te dice la primavera llegó. Quiero ser mejor, muy diferente y nada más. Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú. Hoy creo que fuiste feliz, pero eso que quedé en ti. Hoy creo que fuiste feliz, pero eso que quedé en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar y sabones. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar y sabones. Me has de comparar, yo creo ser mejor, muy diferente y nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací. Al verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Mi ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer niña, mi niña, mujer. Mujer niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer niña, mi niña, mujer. Mujer niña, mi niña, mujer. Mujer niña, mi niña, mujer. Amor con toda el alma, amor con toda el alma. Mujer niña, mi niña, mujer. Linda es tu sencillez. Con honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací. Al verte a ti, bonita mujer. Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer niña, mi niña, mujer. Mujer niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer niña, mi niña, mujer. Mujer niña, mi niña, mujer. Mujer niña, mi niña, mujer. Amor con toda el alma, amor con toda el alma. Mujer niña, mi niña, mujer. Linda es tu sencillez. Con honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Mujer niña, mi niña, mujer. Mujer niña, mujer. Gracias. Muchas gracias. Me volví a acordar de ti, querida Parece que no te olvidé, todavía Recordé aquellas horas, los besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas, toda Y tú te fuiste, yo hice mi vida Desde ese día, no supe más de ti Pero de golpe, indiscretamente Tu recuerdo se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez Desesperadamente Honestamente me parece mentira Volver a recordar de ti Todavía Esas noches que te amaba Tu seductora vivía